Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. En este viernes, que es uno de los viernes que yo creo que más disfrutamos porque nos toca puente, bueno, a los que les toca descansar van a tener fin de semana largo, pero no pronto lo recibimos en RCBP Weekend, ya sabe que le vamos a dar muchas opciones para pasársela bien y también este fin de semana que hay un oportunidad de salir, pues mostraremos algunos planes que se hacen fuera de la Ciudad de México, yo soy Jessica Pacheco, los saludo, y también a mis compañeras, Iván Obregón, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, pues muy contenta porque les voy a presentar una actividad, pues muy bonita para toda la familia. Perfecto, y de este lado Ana Carvallido. Hola, Jess, ¿cómo estás? Pues yo aquí en el aparte fin de semana del Buen Fin. También. Este, además, este, traemos una opción muy padre para ustedes. Y Cristian Torres. Hola, buenos días, ¿cómo están? Pues para todos los que se quedan aquí en México este fin de semana, tenemos grandes o actividades para este fin. Pues ya comienza con la primera para que nos dé tiempo de decir muchas gracias. A todos los que les gusta el diseño, va a ver una actividad muy, muy padre, por favor, vean lo que tenemos para ustedes. El Abierto Mexicano de Diseño abarca todas las disciplinas, como el diseño gráfico, arquitectura, textil y moda, industrial y más. Incluye exhibiciones culturales y comerciales, instalaciones, conferencias, presentaciones, proyecciones, talleres, acciones, fiestas, visitas, recorridos y eventos al aire libre en el Centro Histórico de la Ciudad de México del 12 al 16 de noviembre. En la temática de procesos de diseño, hay cinco tendencias que estructuran el tema, económicos, sociales, ambientales, urbanos y tecnológicos. Entre los invitados de este año podremos ver a uno de los máximos exponentes de la arquitectura japonesa, Kengo Kuma, que se caracteriza por la manipulación de la luz natural a través de diferentes materiales, así como una colaboración del diseñador mexicano Carlos Ortega con Mortis Waldemeyer. Habrá un desfile luminoso con más de 60 bailarines y acróbatas, así como una proyección 3D de cómex que presenta las tendencias del color 2015 sobre el Palacio de Minería. En la lonja mercantil traerán a más de 20 artesanos de toda la república a presentar su trabajo mostrando lo mejor de México en cuanto a diseño y artesanía. Durante cinco días habrá 200 eventos en 40 sedes de la ciudad. Para más información visiten abiertodediseño.mx. Informó Cristian Torres. Pues para todos los que les gusta el diseño como lo comenté anteriormente, esta es una gran oportunidad de visitar. Son muchísimas actividades, como lo dije en la nota, son 200 actividades que van a estar por todo el centro histórico. Va a haber algunas al aire libre, como en la plancha del Zócalo. Va a haber otras que son en museos, que obviamente eso sí cuesta la entrada al museo. Pero bueno, son muchas oportunidades de visitar a diseñadores mexicanos. También viene Ken Gokuma, que la verdad es una gran propuesta. Este diseñador hace como toda esta parte de las panales de abeja como con madera. Y ha hecho varias cosas en Japón y en varias partes del mundo. Entonces vale mucho la pena también visitar la exposición que va a estar presentando aquí en México. Entonces no se pierdan la oportunidad de ir al Zócalo de la ciudad. Y la verdad es que creo que va a estar muy tranquilo porque no va a haber tráfico, porque toda la gente sale de puente. Entonces aprovechen para tener un fin de semana cultural lleno de diseño. Creo que justo este es uno de los fines de semana que a quienes no salimos nos va a permitir disfrutar muchísimo de la Ciudad de México, precisamente porque no hay tráfico, porque la gente está mucho más relajada. Y ya se realizó la inauguración de este evento el día de ayer y se hizo un videomapping muy padre en el Museo de Minería. Yo vi algunas fotos y la verdad vale muchísimo la pena. Es un espectáculo maravilloso. A lo mejor si no le gusta tanto el diseño o no sabe tanto de diseño, el espectáculo visual que se está presentando, los bailarines que van a tener también con un juego de luces impresionante, le va a gustar muchísimo. Si quieres saber más y todavía no está muy animado después de lo que le estamos diciendo, el día de hoy en el suplemento de RCPP viene una entrevista con varios de los organizadores y consejeros de este evento. Así es que denle una leidita y va a ver que se le va a antojar muchísimo. Claro, además es como una de las últimas ferias de arte y diseño del año, entonces como que vale la pena para principiantes, para conocedores, para todo, como que es como su última oportunidad del año para presenciar esto, para cerrar con mucho de oro esta parte. Y bueno, como las actividades son muy variadas y son tantas, tienen que meterse a la página de internet para ver cuál es la que más les llama la atención. Ahí viene una breve descripción de qué es lo que va a haber en cada museo y en cada lugar y ya de esta manera saben si tiene costo, si no tiene costo y en qué lugar se va a presentar ya para que organicen un poquito más, qué es lo que quieren hacer el fin de semana en cuanto a toda esta gama de actividades que van a estar presentando en el Abierto Mexicano de Diseño. Claro, y bueno, hablando del Abierto Mexicano de Diseño, ya que están ahí, no se pierdan, tiene otra propuesta, una que le agregaron este año, chequen esto. Hace un año, el Abierto Mexicano de Diseño fue una gran oportunidad de intervenir espacios en el Centro Histórico con el fin de celebrar todos los aspectos del diseño. Este año, en su segunda edición presentan Parador Gastronómico, una plataforma de proyectos culinarios con propuestas sólidas. Es un bazar que reúne diferentes tipos de cocina para disfrutar durante los días del festival. El Museo Numismático o Antiguo Palacio de la Moneda será la sede en el que 10 proyectos gastronómicos ofrecerán distintas opciones para satisfacer hasta el más quisquilloso de los antojos. Tomás, casa editora de té, Tut Chocolate, Dulce Corazón, Moyuelos Semitas, Café Cobalto, Marilyn de Barrotes, Primario y Amor Casero, estarán listos para ofrecer sus especialidades. Informó Ana Carvallido. Pues qué tal, si ya están en el Abierto Mexicano de Diseño, este parador gastronómico es la primera vez que lo presentan. La verdad, trae días propuestas entre comida, postres, todo. Entonces, creo que es una buena oportunidad. Ellos solo van a estar mañana sábado y el domingo de un horario de 12 del día a 6 de la tarde. Entonces, bueno, va a estar abierto ahí en el antiguo Palacio de la Moneda. Entonces, digo, pueden ir, comer, salir, ir al abierto. O sea, como que se combina todo un fin de semana muy padre, ¿no? Entre comida y diseño, está padre. El abierto es un evento cansado, porque tienen que caminar mucho para poder disfrutar todas las actividades y entre la caminada, pues te da hambre. Y qué mejor que tener esta opción en un lugar hermoso. El Palacio de la Moneda es maravilloso. Así es que pueden ver también la arquitectura del sitio, que es impresionante. Y también, por ejemplo, algunas marcas también son conocidas como Tomás Casero y toda la DTS, me gustan muchísimo. Y de verdad que vale mucho la pena también ser parte de la gastronomía mexicana, etcétera. Todas las propuestas que hay, y como estamos aprovechando el puente, pues también. Claro. Y de igual manera también, Ley, que va a haber muchos artesanos participando en el Abierto Mexicano de Diseño, en el Parador Gastronómico. Entonces, también vale la pena que conozcan también como estos productos de los artesanos, que a lo mejor no es el típico famoso, sino como de estas personas que hacen los productos 100% orgánicos, porque ellos los crean, ¿no? Entonces, está como muy interesante ir a visitarlos. Claro, estos días que se van a presentar, ya sea de como Tomás Casito de Testa, tu chocolate, está este dulce corazón, que son dulces típicos mexicanos. Muy delicioso. Están unos helados, este, que se llaman amor casero, que están increíbles, porque, este, son todos orgánicos, como tú decías, no contienen saborizantes artificiales, colorantes, entonces, todas estas propuestas están bien padres, ¿no? Y además las pueden encontrar, digo, se encuentran citados unos en el Mercado del Carmen de San Ángel, otros en diferentes partes, pero bueno, son propuestas padres, como tú dices, nuevas, y que vale la pena. Sí, todo bien. Es una buena oportunidad para conocer estas diez propuestas en un solo lugar, sin tener que andar de un sitio a otro. Vaya, dese una vuelta, vale muchísimo la pena. Nosotros ahorita vamos a hacer un pequeñito corte, no se vaya y regresamos. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.